Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito en Noticias, vamos a dialogar con Ramón Albornoz porque los retirados de la Policía Rionero tendrán una movilización el próximo 17 de marzo y la verdad que pasa el tiempo y uno dice, ¿cómo puede ser que promesas incumplidas, los caminos que nunca conducen una definición en torno a este tema de gente que ya aportó con su trabajo? Entonces realmente llama mucho la atención estar en esta situación, pero vamos a conversar con Ramón para ver qué nos puede contar al respecto. Ramón, buen día, gracias por atendernos. Buen día a ustedes y buen día a los oyentes, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, ¿ustedes siguen complicados como el primer día? Sí, en cuanto a este tema en particular sí, porque hemos tratado de dividir un poco las aguas a vida cuenta de que son jurisdicciones distintas los reclamos y nosotros hemos tomado la aposta puntual de lo que es el reclamo por el beneficio de zona austral. Un beneficio que establece la ley 19.485 y que están percibiendo todos los empleados que se jubilan desde el Estado, menos la policía. Somos los únicos que estamos siendo, en relación al resto de los gremios, estamos siendo injustamente tratados y dentro de nosotros mismos estamos siendo hasta discriminados porque 260 de nuestros pares lo están cobrando y el resto no. ¿Y por qué se llega a esta situación? El tema de la zona austral es más o menos así. Cuando se produce el traspaso de la caja de previsión a Nación, la provincia, en uso del derecho de su autonomía que le corresponde y que le otorga la Constitución Nacional, se reserva un trámite administrativo que es administrar el otorgamiento de los retiros. Lo cual no significa que se queda con la caja de previsión de policía, sino que se queda meramente con un trámite administrativo y el resto lo transfiere íntegramente a la órbita del Estado Nacional, o sea ANSES. Cuando se produce esa situación, automáticamente los jubilados, o sea quienes se jubilan en Río Negro, acceden al beneficio de la 19.485 y ANSES, como siempre poniendo palos en la rueda, argumenta que a nosotros no nos corresponde porque provincia no nos ha traspasado totalmente, sino que requiere que ellos, quieren ellos administrar los retiros nuestros. O sea, ANSES a mil kilómetros de la provincia quiere decidir sobre una facultad que le es propia por mandato constitucional a la provincia. Y esa discusión que se produce, nosotros quedamos en el medio ahí y somos una suerte de híbrido, unos desaparecidos virtuales del Estado, en los que nos vienen maltratando, porque ese es literalmente el término que corresponde, desde el 2003. Yo no sé si usted se acuerda, en el 2003, mientras estaban en campaña, el hoy presidente de la Cámara de Diputados era el titular de ANSES. Sí. Que andaba en campaña acá, ¿se acuerda? Sí, sí. Bueno, en ese momento, en una reunión que se hizo ayer en la calle Buenos Aires, con bombos y platillos, nos dijo que por fin los retirados del policía de Río Negro íbamos a pasar una Navidad distinta porque se nos iba a empezar a pagar la zona austral y el remanente, hacia atrás, o sea, los años para atrás que nos correspondían, se iba a pagar en 3D. El único problema fue que no nos dijo la Navidad de qué año íbamos a cobrar. Claro. Así que yo tengo la esperanza que si algún tataranieto de él de alguna vez es presidente cumpla con la promesa de su tatarabuelo. Es decir, esto ya rosa la ridiculez, porque con ese argumento, a nosotros nos están negando un derecho solamente por el hecho de ser uniformados. Eso ya es más que evidente. Entonces, las cosas ya han tomado un carixtal que la gente se ha cansado y hemos decidido salir otra vez a la calle, aún a pesar de que hay un par de cosas ahí que nos molestan porque nosotros no estamos diseñados profesionalmente para protestar. Es al revés. Nosotros estamos diseñados para lidiar con las protestas. Pero nos están acorralando, nos han acorralado de tal manera que nos han llevado a la protesta y, bueno, por esa razón nosotros nos hemos organizado para iniciar una serie de protestas frente al ANSES para que se haga cargo de la situación y empiece a pagar. Y hay un hecho histórico, por primera vez en la vida, después de muchos años hemos logrado que el Estado de Río Negro nos acompañe en el reclamo, porque hemos logrado que la gobernadora con una predisposición haya constituido una mesa técnica de análisis del tema y a través de esa mesa técnica estamos haciendo gestiones administrativas para ver si podemos darle un corte a esta situación, porque es doloroso. Usted calcula que ese beneficio establece que nuestros retirados debían cobrar un 40% por residir en la zona patagónica, porque así lo dice la ley. Claro. La ley es clarita, yo le pongo dos ejemplos para que usted lo entienda bien. La ley dice que toda persona que cobra un haber previsional y que vive en las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina, tiene derecho a percibir ese beneficio que es un 40% del sueldo. Y en orden a eso, yo le pongo dos ejemplos claros, matrimonio santiagueño, ambos docentes, se jubilan en Santiago del Estero, vienen a vivir, se mudan al sur porque sus hijos estaban trabajando en Chubut en ese momento, después van a Cinco Saltos, hoy reciben en Cinco Saltos, cobran zona austral porque reciben, porque viven en el sur. Claro. Y se jubilaron en Santiago del Estero. Funcionario y empleado municipal de la provincia de Buenos Aires, de allá de los pagos de Azul o La Barriga, por allí, viene a recibir a Río Negro y cobra zona austral. Y nosotros que le hemos dado, en muchos casos de nosotros, en el mío 31 años, hay otros hasta 35 años a la Patagonia y a la sociedad de Río Negrino en particular, no podemos cobrar de beneficio. Es decir, esa es, esa desgregación, ese malzato, ese destrato y esa, ese ignorarnos es lo que molesta y nos lleva ya a protestar de esta manera porque no conseguimos que se nos atienda de otra manera. Claro. Y le pregunto algo puntual para desaznar nuestra ignorancia, porque también nos lo han dicho en alguna oportunidad, que usted apuntaba a la gente que desde el norte del país se vino a recibir a la provincia, que a partir de allí obtuvieron el beneficio. Pero hay quienes me dicen que también ha ocurrido que muchos optan por jubilarse en esta provincia en los últimos años de alguna carrera docente, por ejemplo, entonces se jubilan con el beneficio, pero después se van a vivir nuevamente a su lugar de origen. ¿Esto también ocurre? No, hay una confusión ahí. El tema es, la ley es clarista, tiene dos requisitos. La ley dice que tenés que tener un haber previsional por una parte y el segundo requisito es que tenés que residir en la zona patagónica. Si uno se muda de la zona patagónica afuera de esa zona, pierde automáticamente el beneficio. Lo que ocurre es que se confundió en su momento con zona desfavorable. Claro. Es un concepto que vos lo conoces y que se nos paga a todos los integrantes de policía en servicio y a los otros rubros de la administración pública también. Pero esa diferencia, ¿sabe cómo es? El tema es, la zona desfavorable es un integrante, un componente del sueldo del policía y produce de venga montos para su jubilación, o sea, integra es parte del sueldo. Claro. En cambio, la zona austral es un subsidio que se le paga a quien se radica, porque el propósito de la zona austral es que se radique la persona acá. En cambio, la zona desfavorable tiene otro propósito. A ver, ejemplifiquemos. Supongamos que usted es enfermero y yo soy policía, los dos vamos a Valcheta. ¿Por qué la provincia nos paga zona desfavorable? Nos paga para que, en su caso, que usted es enfermero, vaya al Tembrao, vaya a Agua Negra, vaya a toda esa zona, a Tapiru, que todo, a llevar la presencia del Estado en materia de salud. No para que se radique en Valcheta. Le paga para que usted, como representante, como agente del Estado, lleve el factor salud, la asistencia de salud. Y en mi caso, yo tengo la obligación de llevar en nombre del Estado el tema de seguridad y aportar lo que corresponda por ese consenso. Ahí. O sea, no nos pagan zonas desfavorables para que nos radiquemos en Río Negro. Nos pagan para que llevemos la presencia del Estado. En cambio, el otro, nos pagan para que nosotros sigamos viviendo en Río Negro. Esa es la diferencia básica de todo. Y además, en el caso de la zona austral, son fondos de nación. En cambio, las zonas desfavorables son fondos de la provincia, porque son fondos propios porque forman parte del componente. Y son componentes del sueldo. Claro. Esas son las diferencias más gruesas, por así decirlo. Sí, sí. Después, Ancés también argumentó en su momento de que no estamos traspasados y eso no es verdad. Una pregunta irónica. Como periodista, ¿podés decirme dónde está la sede de la caja de previsión de la policía de Río Negro? Porque yo quiero sacar un préstamo para vivienda, por ejemplo. ¿Dónde la encuentro? De ningún lado. Está traspasada a la nación. Esa es la verdad de los hechos. Acá lo que pasa es que ellos dicen que la provincia paga los haberes nuestros. Esa es verdad. Pero ¿por qué? La provincia transita transita a la ANSES las cuestiones previsionales. Y una vez que ese monto cruza la línea divisoria entre seis provincias, ANSES tiene el poder hasta de no pagar con esos fondos. No sé si se encuentra ahí. Sí, sí. Ese es el tema de las grandes bajos que ANSES es una negativa. Inclusive, bueno, los fallos de la justicia son totalmente contundentes en ese tema. Ya más de una vez hay fallos que son lapidarios. Para que tengas idea, es decir, hoy en día hay fallos en los que una AFJP, una persona que cobra una renta vitalicia de AFJP, fue obligada a la AFJP por la justicia a pagarle eso a una operación. Y yo que soy empleado público, porque sigo siendo, no lo puedo cobrar. La otra cuestión es que el destrato que nos dan, porque eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio, el policía sigue aportando el 13% de su sueldo de por vida. No es que nosotros nos jubilamos y dejamos de aportar, como pasa con el empleo público que deja de aportar el 11%. Nosotros seguimos aportando el 13% de por vida. Acá tenemos un ejemplo que es casi ridículo. El caso de nuestro comisario general Garay, Ángel Garay, que no lo conoces, yo da mi lustre de Bielma. Él tiene 101 años. ¿Vos podés creer que todavía esté aportando el 13%? Ah, una locura. Es decir, ¿qué objeto tiene que aporte, primero? Y segundo, él no puede cobrar su AFJP. Entonces, esa es parte de este conglomerado de injusticias que se ha dado. En ese trámite estamos. Y eso es lo que nos lleva a protestar, porque desgraciadamente la mayoría de nosotros ya hemos cruzado la línea en la que nos quedan muy pocos años de vida y muchos de nosotros necesitan de ese 40% porque es lo que haría la diferencia, no para que se vayan a veranera Miami, para que puedan comprar un remedio más o para que puedan dejar de percibir las bolsas de alimentos del Estado. Sí, además es un derecho adquirido, digamos. Sí, sí, al margen de que es un derecho. Es decir, podría llegar a ser un paliativo para esas situaciones. Esa es la verdad de todo esto. Y estamos empeñados en tratar de lograr de que, de una vez por todas, la política nos dé una de las tantas respuestas que nos debe. Seguro. Así que este encuentro va a ser el próximo día 17. El próximo día 17 estamos evaluando, es decir, cómo vamos a organizarnos, en qué sectores vamos a marchar y poniéndonos de acuerdo con eso para tratar de lesionar lo menos posible el equilibrio diario del funcionamiento de la ciudad. Bueno, gracias por atenderme y lo que necesiten a disposición, como siempre. No, por favor, Raúl, que tengan buen día. Gracias igualmente. Hasta pronto. Que estés muy bien. Saludos. Bueno, así hablábamos entonces con Ramón Leonardo Albornoz de esta situación que se plantea con los retirados de la policía que vienen discutiendo temas de hace tantísimos años y que siempre algo le dejan sin cumplir. Es una verdadera pena. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Y dos comunicaciones se agrandó. Cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares. Audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361. Viedma.